Música Yo soy Ramón Montes Nañas, encargado aquí con Octavio Jiménez, tengo, voy para 5 años jalando aquí, el rancho ya tiene como 40 años, son 26 hectáreas aquí en el rancho, por eso es poca agua, porque el rancho no es muy grande, pero sí, sí es poca agua para el riesgo. Aquí antes se regaba por tendida, por gravedad, puede decir, hace que como 24 años se puso riego por goteo, para mí es una chulada que es este riego. Aquí hay muy poca agua, hay 12 litros por segunda, es muy poca agua, por eso es a lo que le agarra a uno, pues fea el riego, no es como puede nombrarlo, que es por haber poca agua. Y eso, estos riegos de los micros y todo eso no jalan, porque no, pues se evapora mucho, ahorita en toda esta parte de aquí Jiménez es muy poca agua, y pues con riego de micro, todo lo que se evapora, los calorones y todo eso, pues hay mucha nogalera aquí y va para atrás. No es por nada que yo aprendí con los meordomos de aquí enseguida y dicen lo mismo, que va para atrás todo. A mí de hecho me quedan ver, verdad, que les echaba la mano, no, es que no es en uno, es el agua, es lo que tenemos ahorita, es el agua la ventaja. Hay varias nogaleras que no, no las están jalando, no están jalando por el sistema ese del riego que tienen, el sistema del riego que no las jalan, no, y que no hay agua, aparte hay, por la poca agua que hay, no la logran. Yo he hecho hasta las nogaleras acá para la búfalo y de plan se acaba el agua a tiro, y se quedan las nogaleras secas ya, se queda todo parado, el rancho se abandona por falta del agua. Ahorita mi trabajo, ahorita es por decir, supuestamente ya tenemos todo preparado aquí la nogalera, es levantarme nada temprano y revisar todo alrededor de los, a ver ahorita, por los nogales, a ver si no hay nogales enfermos, y a ver si se está regando bien con este riego. Pues es todo, el nogalita ya no tiene mucho trabajo, es nomás estar al pendiente de la nogalera. Pues aquí a uno te han puesto a trabajar en los nogales y todo, y le digo, para mí es una, pues muy bonito este trabajo, pues andar aquí trabajando entre los nogales, y con este riego le digo, con este riego es porque no tengo trabajo, aquí solo va el riego, todo está, para mí es una chulada este riego, es una chulada. La manguera, yo sepa tiene desde que se puso aquí el riego, y no ha dado lata de nada, todo bien con la manguera. Muchos dicen que no riegan con este riego, principalmente aquí está un vecino que no le tiene fe a este riego, porque no ve, cuando no se riega bien un hogal, se sabe muy bien, queriendo y buscándole, andando al pendiente del hogar, se sabe muy bien, y yo pues le tengo mucha fe a este riego. Se le da el mantenimiento que se necesita, empezando a regar, se echan ácidos, se echa algo para que, pues nada más porque no se tape la manguera, que se lave, está en la manguera, dándole su servicio, dándole su mantenimiento a la manguera, para que siga jalando bien. Hablando ahora de que es poca agua, y con esta manguera, este tipo de riego, no se desperdicia el riego, no se desperdicia el agua, y es una chulada porque es poca agua, y luego regando con micrófono, nosotros para el servicio de Metafina, es una chulada porque, pues aquí hay alguna duda, aquí el Inge viene y nos echa luego la mano, él luego se arranca, y de donde ande él viene, y nos saca de dudas o algo, una duda que tenemos sobre eso aquí, presente con el sistema y todo, él luego nos habla, le hablamos, él luego nos contesta y de volada, o sea, no hay duda de nada de eso. No, pues es que ha sido mucho el ahorro en todo, o sea, no, es lo que mejor no le entera, pero es mucho el ahorro en todo, hasta en el trabajo, en fertilizantes y en todo, más práctico todo, con este riego es más práctico todo, esto aquí, sin que me estén grabando, a quien se me ponga, yo les lo recomiendo, y con cualquiera me va a pelear sobre este riego, y la verdad, es en serio, para mí Metafí nos hace un excelente trabajo, para mí es una chulada.